Estamos regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que continúa la preocupación de los vecinos del sector alto de Barrancas por la constante aparición de una manada de caballos que se toma a las plazas y los lugares públicos precisamente para alimentarse, pero una situación que no ha armado, pues los casos han continuado apareciendo en varios puntos y lo que más se teme es que en algún minuto puedan ocasionar un accidente en la vía pública. Más detalles los tenemos con nuestro colega Gonzalo Obrar. Estamos los fundadores. Vamos a comer el pasto de esta área verde de esta plaza. Fue una denuncia de uno de nuestros auditores, de don Luis Fuentes, quien también ha tenido la oportunidad de llamar a carabineros para hacerle la denuncia, teniendo en cuenta la peligrosidad que puede provocar la presencia de estos caballos, especialmente los niños, los adultos mayores, porque no se sabe si son caballos domesticados, si son salvajes, si son bruscos, por lo cual obviamente es la preocupación que continúa en los vecinos, en este caso del sector de Villa del Mar. Estamos con don Luis Fuentes. Usted desde la primera hora de este día juez llegó con esta sorpresa de que no solamente este caballo, había más. Había más, mire, resulta que yo me levanté a las 9 de la mañana y me asomé por el balcón porque siempre me asomo. Y veo de repente caballo y más que rasque. Le está pasando lo mismo de Miramar. Entonces dije, esto no puede ser, luego yo voy a llamar al tiro de carabineros. Bajé, me afeité, me bañé y incluso no me afeité, me bañé nomás. Pero resulta que me encontré con la sorpresa que estaban los caballos aquí pastando. Entonces solicité llamar al tiro de carabineros. Eran las 9 y media más o menos. ¿Qué le dijeron en carabineros? Mi carabineros me dijo, estuvo muy atento el primer carabineros. Me dijo, sí, no hay ningún problema, me dijo, vamos a mandar a una patrulla para contatar el problema que usted estaba planteando. Ya se lo arragadejo. Después llamé a las 10 y media y me dice el caballero, me dice el carabineros, me dice, ¿sabe señor, usted tiene que llamar al SAC? ¿Al servicio agrícola ganadero? Sí, justamente. Dije, pero yo no tengo el teléfono, me dijo, puede llamar al 107 o algo por ahí. Entonces yo traté y no pude comunicarlo. ¿Había visto caballos en esta plaza específicamente? Nunca, nunca, porque llevo ya aquí 20 años, nunca había visto esto. Porque la denuncia de los vecinos de diferentes sectores, Villa Miramar, Villa del Mar, es que en las plazas están los caballos comiéndose el pasto. Claro, yo incluso ayer los vi a ustedes, pues, entrevistando a las personas y parece que nadie se quiso entrevistar. Entonces estas cosas, es peligroso, hay que figure aquí, circulan vehículos. ¿Circulan vehículos y también esta plaza tiene juegos que son para los niños? Tiene juegos para los niños, entonces figura la gravedad del problema, si la cosa no es tan simple. Entonces, ¿cómo pueden haber animales sueltos si el dueño no se preocupa de los animales? ¿Estos caballos que usted ha visto andan solos, no ha visto alguien con ellos, una persona que...? Miren, yo se lo digo como le estoy diciendo de anterior, que yo me levanté a las 9 y me encontré con caballos aquí. Y yo todos los días veo su canal. Entonces yo me fijé que usted estaba entrevistando a alguien y parece que una pura persona habló. Oiga, ¿y no tiene temor de que a lo mejor esta plaza, que se ve bastante bien cuidada, pueda descuidarse con los caballos? Pero lógico, se ha costado tanto, yo mismo, el mismo señor Olivares, me hizo mucha entrevista porque esta plaza, yo la cuidé, esto no tenía algo, no tenía nada. Y el señor Olivares me ha ayudado bastante. Yo se lo agradezco mucho a este caballero. Pero entonces teniendo en cuenta que están los caballos, se pueden comer el pasto, hacer su necesidad. Se pueden comer los pastos aquí y asegúrense que están los niños jugando. Y de repente se esparte el caballo y le pegan una patadita al caballo, puede haber alguna desgracia. Entonces yo estoy preocupado de eso. Ahí todos solamente vemos un ejemplar, pero habían más. Habían más, sí, eran como 5 los caballos. Oiga, ¿y se fueron corriendo? ¿Usted cree que son domesticados? Si usted es lo que pasó, de repente pasaron corriendo. Dije yo, qué raro el sonido. Y eran caballos. ¿Tiene alguna noción de dónde podrían venir? No sé, no tengo la menor idea, me estoy preparado cada día. Dice que podrían venir del Fundo Miramar. Yo anduve averiguando ahí en la Miramar si algún vecino me dijo, no, si no hemos visto nada. Nosotros, porque todos pasan adentro, a veces salen a trabajar y nadie se preocupa de estos problemas. Esto puede provocar problemas en la vía pública, obviamente accidentes con vehículos, con adultos mayores, con niños. Eso es lo que me preocupa a mí, porque de repente pasan vehículos aquí, entonces para allá y para acá, y figúrese que se trae un caballo, puede haber un accidente lamentable. Si bien el carabinero fue amable con usted, obviamente, lo ideal hubiese sido que le hubiese dado una respuesta más concreta. Por supuesto. Yo pensaba que una cosa como esta, hay que siempre, o a usted de la prensa, o si no al carabinero, porque estas cosas hay que solucionarlas. No pueden dar el caballo suelto así a la herida. Es bastante extraño. Bueno, estamos viendo este caballo que está al lado de nosotros, se ve, al parecer, está bastante manso, pero no sabemos cómo puede reaccionar. Puede reaccionar, y eso es lo que yo pensaba. Claro, hasta lo veo mansito, pero figúrese que un niño se va a jugar aquí, que es costumbre que llegan niños con señores aquí a hacer gimnasia y dejan los niños ahí, figúrese que pasa algún accidente. Eso, teniendo en cuenta que se viene el fin de semana, a lo mejor estos caballos ya encontraron otro lugar para alimentarse como esta plaza, puede también provocar quizá algún tipo de accidente inconveniente. Por supuesto, yo creo que esa es la gravedad del problema, pero aquí nadie le pone atajo a estas cosas, excepto a usted y carabineros, y nadie más, porque no pasa nada más que lo que le estoy contando. ¿Usted ha conversado con algunos vecinos? No, en este momento no he conversado con nadie, porque la mayoría de las damas están haciendo que hacer en su casa. De hecho, yo ahora mismo había hablado con las personas, a ver si había, ¿qué es lo que había visto ella? Para saber de la gravedad de este problema. Bueno, también está bien bastante cuidada esta plaza, obviamente, pero puede, como comentábamos, reiteramos, estos caballos están alimentándose, se están comiendo el pasto, hacen sus necesidades, puede provocar algún accidente con los niños que estén ocupando los juegos, el gimnasio. Si ese es mi problema, mi preocupación, ser de aquí, yo fui dirigente casi 15 años aquí. ¿Y nunca había visto caballos? Yo no había visto caballos, ya estamos con la verdad que teníamos caballos aquí mismo en la plaza, entonces no puede ser esto. Bueno, Luis, muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco enormemente y el agradecimiento a ustedes que han venido, que siempre andan preocupados de estos problemas que tenemos nosotros, los pobres. Gracias, ahí está Luis Fuentes entregándonos los antecedentes, porque ayer comentábamos la denuncia de la ciudadanía sobre la presencia de esta manada entre 8 a 12 caballos que en la última semana andan en diferentes plazas de este sector, Villa del Mar y también Villa Miramar, alimentándose del pasto de las plazas, también provocando quizá algún tipo de inconveniente con los vehículos, con los peatones también, pero ya podemos ver, plasmar en las imágenes de Hugo Espinosa a nuestra espalda, ya hay un ejemplar. Hace poco rato había más, ya se escaparon estos caballos, quedó este como ejemplo de lo que está ocurriendo y ojalá que las autoridades pertinentes tomen medidas en el asunto para que estos caballos vuelvan a su lugar de origen, si están en las parcelas, en sus corrales, para que también no puedan preocupar más a los vecinos, porque obviamente la preocupación es entendible y además en esta plaza, donde hay niños que van a jugar el fin de semana, donde hay familias que descansan acá y también todos los días, dice Don Luis, entonces obviamente quizá van a espantar a los ni menores, también a los adultos mayores que pueden descansar en esta plaza o pasar un rato agradable por la presencia de estos caballos que nuevamente ya están haciendo noticias acá, en este caso, en la plaza de Villa del Mar. Es lo que tenemos para entregarles, el informe preparado más temprano por Hugo Espinosa y Gonzalo Urar para Canal 2 Televisión y Chile en FM. Bueno, la historia de caballos que aparentemente no va a terminar aún, puesto que siguen ahí libremente. Hay otro tema ahí también tiene que ver con que no aparece el dueño y nos avisan también que los caballos están bastante mal mantenidos, así que obviamente ahí hay que echar un vistazo a ese tema. Nos vemos una pausa en esta edición de Cable Noticias, ya volvemos con ustedes.